P.S.F.R.A.S. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo chismosón, con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional. ¿Qué tenemos? Pues andale pues, que sí, todavía Disney no desiste de hacer un live action de Dragon Ball, digo no es que vaya a salir mañana, pero curiosamente si no tuvieran planes de hacerlo no estaría en el mapeado de proyectos y ahorita les voy a contar el chisme porque sí está como, no para mañana, pero sí lo están considerando. Lo que sí están preparando ahorita, que esto debe ser pronto me imagino, es la nueva entrega de James Bond, es que ya pasaron varios años desde la última. Entonces todavía la planeación de esto puede tardar algo y ya empezaron y les voy a contar todo el chismorronco, que no suena nada mal, debo decirlo. Y por último, bueno, tenemos noticias rápidas, sabrosonas, que también ya tienen ideas amplias para las tortugas ninja, todavía no saben si le va a ir bien. Y ya están planeando además. Y también que vamos a ver a Rivan, o a Dar Rivan, siendo interpretado, quizás, por Keanu Reeves. Sí, chismorronco, sabrosongo, tocho un pocongo, tenemos para todo tipo. Así que vamos, pues de una vez, directamente a la información. Vámonos. Como sabrán, los planes de una nueva película live action, porque ya tuvimos una asquerosamente horrible, que fue Dragon Ball Evolution, se acordará, ¿no? Sí, de una nueva película de Dragon Ball, sabrá usted, si este canal o ha estado enterado, que vienen mencionándose desde hace, yo creo que casi unos 4 o 5 años ya, ¿no? Y esto, más que nada, desde que Disney se hizo con los derechos cinematográficos de esta franquicia, cuando compró la Tony Century Fox, ahí venían los derechos, porque ellos tenían así como el contrato infinito. Y bueno, si cuando quieren lo pueden usar, porque creo que el contrato es de esos contratos que son imposibles de zafarse prácticamente, ¿no? Entonces, tenían planes muy bonitos y la chinga, pero llegó la pandemia, madre, así como cuando llegó Cell, ¿no? Y se chingó a todos, así pasó con la pandemia. Nunca me había puesto a pensarlo, pero es parecido. Sí, cuando llegó Cell y se chingó a todos, así tal cual. Y pasó lo mismo con las películas, no los proyectos, porque querían hacerlas, pero, pues lamentablemente, la pandemia impidió todo esto y puso a la compañía, pues en una situación nada buena, de verdad. Puedo decirlo, sí. Disney tenía grandes planes, pues en ese momento, le estoy diciendo antes de la pandemia, todo estaba de maravilla, ¿no? El MCU le daba muchísimo dinero, los parques toda madre, así que evidentemente dijeron, bueno, pues podemos arriesgar un poco del billeye que tenemos en hacer otras cosas diferentes, porque, bueno, eventualmente los superhéroes no nos durarán toda la vida, ¿no? Y sí, una de esas ideas o proyectos era esta adaptación de Dragon Ball, ¿no? Y, pues todo iba en plan, porque sí se hizo plan, sí se tenían, se hicieron este, ¿cómo se llaman? Artes conceptuales y muchas cosas más, pero entran a números rojos y pues todo se va a la re chingada, ¿no? Tenían un chingo de planes. De hecho, parte de esas ideas, parte de los demos técnicos y un montón de cosas, se reutilizaron en la película Shang-Chi. De hecho, incluso en ese tiempo se dijo que el favorito, todavía no se estrenaba a Shang-Chi, era Simu Liu para ser Goku. Pero, pues, tras que le fue de la re chingada a Shang-Chi en miedo y que se cierran las puertas de las películas en China, pues todo se va a la chingada, ¿no? A la chinada. Entonces, los planes que ellos tenían con estas ideas, pues prácticamente ya no eran factibles, funcionales. Entonces, dijeron, ¿sabes qué? Pues no. Ahí muere. Y ahí quedó en ese entonces, ¿no? Eso sí, el proyecto nunca ha dejado de ser de importancia para la compañía. O sea, no lo vamos a hacer ahorita, pero no lo vamos a dejar, ¿no? Evidentemente ahora sale la luz. Que sí podrían producirlo, pero no es de, ah, mañana la voy a hacer, ¿no? No, de manera inmediata no. ¿Cómo? Bueno, me imagino que los fans se esperarían. Incluso imagínate, Toei ni siquiera le ha dado prioridad a Dragon Ball porque no querían, según ellos, que toda su compañía fungiera o se sostuviera gracias a Dragon Ball. Y decidieron invertir en otros proyectos y les fue de la re chingada. Ahora sí ya van a regresar a Dragon Ball. Pues eso pasa con Toei. En el caso de Disney, pues no es como una prioridad, pero por ahí dicen que el 2030 es como la fecha que ellos tienen como tentativa del proyecto. Falta. Falta un chingo, cabrón. O sea, no es mañana. Estamos 2024. Bueno, 2023, ya casi 2024. Entonces todavía falta un chinga, madral. Pero, pues es un estimado. O sea, no quiere decir que vaya a ser hasta entonces, hasta el 2030, ni tampoco quiere decir que va a ser mañana. Pero es como una amplitud, es como, como decir, ah, para ese entonces ya tendría que existir, ¿no? Eso es como su conceptual, ¿no? Actualmente Disney, sí, usted sabrá, le está yendo de la re chingadísima. Es una etapa complicada. Súper de la re chingada, ¿no? Tienen que hacer un montón de recortes. Están haciendo un montón de recortes y solamente están designados a producir proyectos que sí vayan a funcionar o que más bien, pues les den billeye, que es lo importante para poder salir de la situación en la que ellos están. Y sí, ¿por qué? Porque perdieron un montón de lana, un montón de presupuesto en nuestros últimos proyectos, sobre todo este año 2023. Les fue súper jodido, súper mal, terrible. Es uno de los peores años. Entonces, en cuanto a ganancias para Disney, me imagino que pudieron haber tenido peores en su historia. Pero este en particular creo que es el peor año a nivel de pérdidas. O sea, han perdido un madral de dinero. Aunque bueno, el año pasado perdieron, ¿cuánto? 2.500 millones. Pues yo creo que ahora debería ser más, porque con tanta pérdida, nada pegado, cabrón. Pero bueno, evidentemente, tras que se supere esta situación, porque sí la va a superar, me imagino, ya podrán dar luz verde a esto de Dragon Ball. Sí. Así que en el mapeo actual de proyectos, porque ahorita se está haciendo... Sí es como un mapping, como un mapeo, donde ponen proyectos que van a llegar en los siguientes años, y esto se hace cada determinado tiempo, ¿no? Y entre esos designados no está Dragon Ball. O sea, en los siguientes por lo menos 3 años no está. Entonces, no quiere decir que si no esté ahí, no lo vayan a hacer. No está descartado, ¿no? Si no, me imagino que piensan realizarlo cuando la situación esté mucho mejor. ¿Cómo es esto? Pues sí. Primero, ahorita vamos a invertir en cosas que sí vayan a pegar y sí nos vayan a dar dinero. Y están así como de vuelta tomando, que eso todavía no sabemos cuáles son todos los proyectos, porque eso no se filtró aún, pero están designando proyectos que solamente tengan capacidades de dar mucha lana. Entre ellos hay muchas cosas de Pixar y que son secuelas y un montón de proyectos seguros, ¿no? Pero Dragon Ball no forma parte de uno de ellos, porque no sabemos si le va a gustar a la gente o no. Entonces, todavía estás como más para allá, ¿no? Y bueno, esos planes a largo plazo no son para nada extraños, debo decirlo, ¿no? Una compañía de este nivel, como Disney, así hace todo, ¿no? Se realizan cosas con mucha anticipación, anuncios a veces, o ideas que se anuncian con tanta anticipación, a veces no se concretan en el determinado tiempo. A veces se mueven, a veces se adelantan, a veces se retrasan. Es un montón de cambios, ¿no? Y es a veces raro que nos enteremos de esto, ¿no? No es tan común que salga esta información. A veces, cuando ya se va a hacer un proyecto, nos enteramos ya que está cerca de filmarse. O incluso hay gente que se llega a enterar ya cuando está por estrenarse. Entonces, tampoco es que sea algo sorpresivo que sitúen el proyecto tan lejos, porque, como dije, no es una prioridad. Y tienen otros proyectos antes a esto que les va a dar más lana. También, como dije, no es que ellos tampoco lo vayan a anunciar. No. El día que le den luz verde, no nos vamos a enterar más que por un chisme como de este tipo. Porque ellos tampoco es que se hagan anunciar hasta que esté como muy, muy concretado. Y para eso, pues está cabrón. De repente tardan mucho tiempo en hacerlo. Entonces, ahorita los proyectos que están designando, creo que son buenos. Luego les contaré en otro video. Hay unos que no me parece gran idea, pero bueno. Hacer Dragon Ball debe ser más caro que eso, ¿no? Pero en fin. La idea es que el proyecto se ha producido con el estilo de las siguientes adaptaciones de Alita Battle Angel. Que esas acaban de obtener luz verde. Sobre todo porque James Cameron se va a encargar. Que eso es lo que ellos le pidieron a James Cameron para que existieran secuelas que él se encargara de ellas. No sé qué tan oficial sea esto de que él se va a encargar. Porque todavía está trabajando en las películas de Avatar. Entonces, no sé, güey. Pero bueno. Entonces, imagínate. Solamente imagínate. Si decidieran decirle lo mismo a James Cameron de Dragon Ball. A ver, güey. Tú estás encargándote a Alita y es un anime y te queda poca madre. ¿Qué tal si te encargaras de Dragon Ball? Eso sería increíble. Yo creo que no pasaría. Hay que ser sinceros. Porque está muy ocupado James Cameron. Pero el productor, que sí no está casado nada más con determinados proyectos. Que es este John Landau. Él sí podría interesarse. Él es el productor de Alita y también de Avatar. Y John Landau ha producido muchas películas. Quizás si Disney lo ofreciera. A ver, güey. Quiero hacer algo como lo que están haciendo con Alita. Pero quiero que lo hagas con Dragon Ball. A lo mejor John Landau se interesa. Si esa es la idea. Y quieren a este director. Hay más posibilidades de que se haga más pronto. Eso sí. Pero bueno, por ahora no hay actores. ¿Se acuerdan? Que teníamos actores considerados. Ya tenían un actor para ser Vegeta. Ya tenían un actor para ser Goku. Y parece que ha habido un barrido total del pizarrón, cabrón. Se han descartado todos, ¿no? ¿Por qué se ha descartado todo? Porque bueno, la idea del pasado era que con esos elencos que habían seleccionado sus actores, pues. Se buscaba simpatizar con determinada región. En ese entonces querían vender todo a China, ¿se acuerdan? Y hicieron, metieron un montón de elencos chinos, orientales, este tipo, como que es lo mismo, según ellos, cabrón. Y fue de la ultra requete chingada tanto que tuvieron que cerrar las puertas de películas de otras regiones en China. Porque, pues, decían pura basura, ¿no? Ahorita se ha abierto, pero ahí con regla, ¿no? O sea, de todas maneras no está fácil que llegue a una película. La pueden bloquear en el último segundo. Entonces ya no tienen por qué esforzarse por querer quedar bien, cabrón. Entonces ya no necesitamos un Goku que se vea oriental. Porque Goku de todas maneras no debería verse oriental, pero bueno. Ni que sea de ese índole, ¿no? No sea muy parecido a un japonés ni nada. Queremos que sea ahora un actor de todo tipo. Lo que sí me preocupa, y es lo que tengo aquí escrito, es que se les ocurra poner a un actor afroamericano. Ese sería el pinche colmo de la rechingada. Pero por suerte, por suerte, no pasaría. Porque, pues, se acaban de dar cuenta, gracias a Dios, que estos conceptos de inclusión que incluyeron en los últimos años solamente llevó a puras pérdidas. Ya despidieron a todos los encargados de la inclusión de las compañías. Entonces, no creo que esto sea algo viable ya. Mira, qué bueno. Sí tendrían que meter a lo mejor en algún otro personaje algún cambio. Pero no en el principal, eso sí, ¿no? Pero bueno, en fin. Si bien el proyecto no viene pronto, pues sí está siendo contemplado. No es que haya sido eliminado o borrado. Más bien está como en una etapa de, se le llama on hold, en pausa, congelado, ¿no? No aparece en un listado provisional, pero sí está contemplado a futuro, ¿no? Entonces, ya que esté contemplado a futuro, es que todavía hay esperanzas de su existencia. Pero no prontas, ¿no? O sea, no va a pasar mañana, eso sí, ¿no? Porque de repente a mí me preguntan, oye, ¿cómo va todo el proyecto? ¿Y cómo va esto? Y yo les explico que esto tarda mucho tiempo. Sobre todo ahorita en la situación en la que estamos más. Porque como está la huelga, pues todo se va a retrasar más. Entonces, si esto iba a llegar, comillas, o sea, relativamente pronto, ya no va a pasar. No va a llegar tan pronto, va a dar más tiempo en llegar. Pero bueno, eventualmente llegará cuando mejore la situación, que yo creo que es lo que ellos están pensando también. Pero bueno, ¿qué opinas al respecto? ¿Les agradaría un nuevo live action? Si está bien hecho, sí. Yo sé que se puede hacer. Digo, si hicieron algo tan correctamente bien con Alita, hay posibilidades de que se pueda hacer un Dragon Ball bien. La cosa es que necesita mucho dinero y necesita un buen ojo, un buen director, ¿no? Que, pues de repente es complicado, pero no es imposible. Eso sí ya me queda claro, ¿no? ¿Creen que no es una buena idea esperar tanto? Bueno, es que no hay manera de adelantarlo, ¿no? Este pícoro se ve increíble. No recuerdo quién hizo estos efectos. Había unas personas de Argentina que estaban haciendo una versión increíble. Y es súper difícil que los acepten, obviamente, ¿no? En el ámbito de Hollywood. Y este está increíble. O sea, si pícoro se tuviera que ver en una película, tendría que verse así. Así como están estos. Si usted no está viendo la imagen, es un pícoro daimaku. Ja, ja, pícoro daimaku. Un mayunia. Este, increíble. Así debería verse una película, literal. Literal. Así debería verse, ¿no? Está muy, muy chingón. Pero bueno. Va a tardar, pero eventualmente será. Espero que caiga en buenas manos. Espero. O si no, pues a lo mejor ir a rentar una licencia a un tercero. Que ahí Netflix está buscando esto. Desde hace mucho. Vamos a ver qué pasa. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Pero bueno. Vamos a ver. Usted dígame su opinión. Si le emociona un live action. Si creen que se puede hacer bien. Si creen que está bien esperar tanto. Todo ese tipo de cosas. Dígame su opinión. Y bueno. Pues nos vamos a ir al siguiente chismorronco. ¿Cómo no? Vámonos. Como sabrán, bueno. Ya ha pasado en algunos años. Desde el estreno de la última película James Bond. ¿Cuándo salió? Hace dos años. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, evidentemente. Ya los planes de una nueva película. Una nueva entrega. Se llevan realizando. De hecho, secretamente. Desde hace más de un año. Ellos dijeron que no. Pero obviamente son los productores. Y los encargados. Y no te van a decir. Ay sí, cabrón. No te van a venir a decir la verdad. Nunca en la vida. Ellos te dicen que no. Pero sí están trabajando. Y han estado buscando al actor correcto. Y han estado buscando al respectivo equipo. Desde hace un año. Es que esto no se concreta rápido. Es como lo que les digo. Tarda mucho. Porque son muchas personas que están involucradas. Y todas tienen que ponerse de acuerdo. Lo cual es un desmadre. ¿No? Pero sí. Un año de búsqueda del elenco. Que apenas estamos habiendo en estos momentos. Sí. Recientemente nos enteramos que ya buscan director. Que creo que es algo muy importante. Creo que lo más importante. Después del actor principal. ¿No? Y ya hablaron con Christopher Nolan. Que a mí me encantaría. Una James Bond. Hecha por Christopher Nolan. Y sí le dijeron. Güey. Nos encanta tu estilo. Tienes un estilo James Bond. Esco. Él mismo lo admitió. Y. El pedo es que no le gusta. A Nolan no le gusta que le digan. Ah cabrón. Las siguientes tres cosas que vas a hacer son la misma mamada. Eso no le gusta. Es un director medio mamón. Pero bueno. Los directores así son. Y. Pues que le digan. Güey. Te queremos para las siguientes tres. Es como cuando pasó lo de Batman. Y que el güey estaba. Re que te re encabronadísimo. ¿No? Entonces. No creo que vaya a aceptar. Siendo sincero. Me encantaría que hiciera una película de James Bond. Pero no creo. Sí le hicieron la propuesta. Pero no creo que la vaya a aceptar. Sí la debe estar considerando. ¿Por qué? Porque él sabe que una película de Bond. Por lo menos una. Si es que llega a serla. Te pone en la historia. Porque James Bond es un personaje que. Existe en la historia del cine. Y siempre. El que haya hecho una película de esto. Va a estar en la historia del cine. Y si él hace una película poquísima. Madre de James Bond. Sabe que él estaría. Formando parte de esta historia. ¿No? Entonces. Por eso quizás pudiera aceptar. Aunque lo veo muy complicado. ¿No? También. Se buscó a otro actor. A otro actor. Perdón. A otro director. Que creo que es muy diferente. Es más de acción. Que es Matthew Bond. ¿No? Quien. Pues usted lo debe conocer. Trajo proyectos como Kick-Ass. La 1 y la 2. No. No más la 1. ¿Verdad? La 1. Es Manfield's Class. Que no más hace una. Y le queda bien. Porque cuando hizo Kingsman. Le hizo todas. Y les quedaron todas iguales. Entonces. Nomás hace una buena. Debo decir que Kingsman. La 1 me gusta bastante. Pero ya las otras son de madres. Es la misma chinga. De tan horribles. Pero la 1 es muy buena. Y de repente. Tiene un estilo Bond. ¿No? No se sabe. ¿Cuál es el ofrecimiento? Se sabe que hablaron con él. Y que le ofrecieron. Hacer una película de Bond. Pero no sabemos más. Se sabe que está siendo considerado. Sí. Que habló con el equipo. Sí. Que no puede decir nada. Sí. No puede decir nada. Pero. Evidentemente. Sería interesante. No estoy seguro que sea el tono que necesitamos. Pero. También ellos quieren darle un toque más fresco a Bond. Que eso no sé si sea bueno o malo. Pero lo quieren hacer. Y bueno. Respecto al elenco. Hemos tenido de todo. Desde Aaron Taylor Johnson. Que se hacía que ese güey iba a ser. Y cuando. Y que realmente no era cierto. Henry Cavill. Este. Ay. ¿Cómo se llama este? Otro actor. Que lo ponen en todo también. Y que no me gusta. Pero bueno. Muchísimos actores. Y ahora se dice. Se sabe. Que están buscando un actor de Bond. Que sea mucho más joven. Y ahí viene de vuelta esto. Que les digo. Que quieren hacerlo sentir como más juvenil. Juvenil en comillas. ¿No? Pero realmente. Su plan no es tanto. Que sea por. Redefinir el personaje. Algo más joven. No. Sino por poderlo usar un chingo de tiempo. Que esto también es lo que buscan. La gente que produce su perro. Y todo ese tipo de proyectos. O sea. Quieren usar a los actores. Diez años o más. ¿No? Más cabrón. Eso pasó con este actor. ¿No? Con el último. O sea. Con Daniel Craig. ¿Cuánto tiempo no estuvo? Muchísimo. ¿No? Entonces. Quieren un actor que dure mucho tiempo. ¿Y qué significa eso? Que sea relativamente joven. Que es un rango joven para ellos. Que quizás no llegue ni a los 40. Todavía. Entonces esa es la idea. De. De la juventud. Para ellos. ¿No? Porque Craig ya era más grande cuando empezó. Creo que más o menos en el rango. Era en ese tiempo cuando empezó con Casino Royale. Creo yo. No recuerdo la edad. Pero bueno. Obvio. Tampoco es que vayan a poner un chicuelo. O sea. No van a poner a Tom Holland. Hagan caso miso de ese rumor. Ni a mentadas de Mauser. ¿No? El nuevo Bond. No va a ser tan joven. Pero sí alguien que cuando mucho esté en sus 40 años. O cerca de los 40. No más. No menos. ¿No? Porque tampoco queremos un morrillo. ¿No? Entonces ahora suena. Ni más ni menos. Que creo que este güey debería ser. Es que le soy sincero. Es la mejor opción. Para ser James Bond. Y me refiero a Robert Pattinson. Sí. Que está justo en el rango de lo que buscan. Tiene creo que 37 ahorita. Está en el rango perfecto. ¿No? Un rango más o menos de 40. Ya es un cabrón. Ya es un hombre. Ya no es el. Ya no es este. El vampiro que brilla. No. Ya es un cabrón del pasado. Y. Es muy buen actor. Y es inglés. Que es otra de las reglas. Para poder ser Bond. No puedes ser americano. Americano. No. Tienes que ser inglés. Y él es de allá. Por suerte. ¿No? Dirán muchos. Pero que no mames. Se nos supone que Pattinson. Está ocupado con lo que viene de Batman. Y que la chingada y todo. Pues que creen. Pues todo parece indicar. Que a manera secreta. Se sabe que esa franquicia. Va a terminar con la segunda entrega. Cuando mucho. ¿Por qué? Porque el jefazo no aguanta. El pinche Ned Flanders. Que es este Matt Ripps. ¿No? Y al jefazo. Que es David Saslow. No le gusta a Batman de Pattinson. Ni a mentadas. Le parece que está horrendo. Entonces. Muy probablemente. Terminen la saga. En la segunda película. Si se llegue a concretar. Porque todavía están veremos. Y eso significa. Que. El actor. Es decir. Robert Pattinson. Va a quedar libre. Otra cosa. Es que también a James Bond. No le gusta. Él quiere que el personaje de Batman. Nada más exista. En su universo. De nuevo. De DCU. Y de allí. Que quieran eliminar. Ya la versión de Pattinson. Yo creo que va a terminar pasando eso. No va a continuar. Aunque Pattinson quería. No va a continuar. Triste. Pero cierto. Entonces. ¿Qué va a pasar? Pues queda libre. Libre. Pero libre para este proyecto. Que es James Bond. Que creo que es mucho mejor. Para su carrera. También los productores. Estarían buscando un actor. Totalmente comprometido. Con el personaje. Lo cual indica. Que no podrá hacer muchos otros proyectos. Eso es comprometerse. Vas a ser James Bond. Y James Bond. Quizás algún día. Puedes hacer algún tipo de cosita libre. Dependiendo del descanso. De un periodo. De una película. A otra. Pero realmente. Casi no. Entonces. Aceptar el rol de Bond. Es quedarte siempre como James Bond. Pregúntale a este güey. Al que acaba de terminar. Y estaba hasta su madre harto. Pero bueno. Entonces. El actor que se quiera comprometer esto. Va a dejar su carrera. Para ser James Bond. Y. ¿Qué pasa con Pattinson? Que él es bastante comprometido. Él hizo exactamente lo mismo para Batman. Él dijo. No hago nada más. No. Si quieren que haga Batman. Hago puro Batman. Y si hay tiempo libre. Hago algo. Si no. Me espero. Y hago puro Batman. Así. Ese tipo de compromiso. Es el que busca una compañía. O busca. Alguien. Los productores. Por ejemplo. James Bond. Entonces. Este güey. Con ese tipo de pensamiento. De estar comprometido. Pues le queda. Como anillo al dedo. El. Personaje de James Bond. Entonces. Ahí hay otro punto a su favor. ¿No? Se sabe que. Se está buscando ya. Los respectivos villanos. No es que vaya a haber. Múltiples villanos. En una película. Pero se buscan. Para todas las que vienen. Que por lo menos. La planeación es de tres. Y. Se está armando la historia. Y los. Es una historia base. Que se divide en distintos guiones. Para distintas películas. Eso ya se está haciendo ahorita. No sé quién chingado lo está haciendo. Para que les miento. Pero ya se está haciendo un conceptual. Que es un provisional. ¿No? Y. Entre los actores. Que no son nada pendejos. Obviamente. Quieren a Cillian Murphy. Claro. Claro. Es uno de los favoritos. A huevo. ¿No? Solo imagínate. Que fuera Cillian Murphy. El villano. Robert Pattinson. Bond. Y dirigida. Por Nolan. ¡Ja, ja! No mames. Explota el mundo. Estaría poquisisísima madre. Cabrón. Estaría perrísima. Estaría muy perrona. Cabrón. Están hablando con él. Él no va a aceptar nada ahorita. Hasta que se gane el Oscar. Porque se va a ganar el Oscar. Por Oppenheimer. Cabrón. Y me recuerda mucho. La situación. Cuando estuvieron buscando. A Rami Malek. Para que fuera el villano. De la última película de Bond. Y él estaba a punto. De ganarse el Oscar. Y no aceptó el proyecto. Hasta que ganó el Oscar. Porque así les cobró más dinero. Y creo que es una. Va a repetirse la historia. Curiosamente. ¿No? ¿Por qué dirán. Buscan a gente. Que tuvo recientemente nominaciones. Y Oscar. Porque atrae más público. A tu película. Güey. Y es un actorazo. Como este cabrón. Entonces evidentemente. Pues la historia se repite. ¿No? Y bueno. Además se dice que el presupuesto. No es un problema. Güey. Amazon ahora es el dueño. De la franquicia. Prácticamente. Es el coproductor. De todo el proyecto. Y Amazon dijo. A mí me vale más. Yo soy fanático. El dueño de Amazon. Es fanático de Amazon. Pendejo. De James Bond. Entonces dijo. A mí me vale madre. Güey. Si quieren que le invierta 300 millones. Para que la película quede poquisísima madre. Que es un peliculón loco sólido. Les doy los 300 millones. Literal. Entonces Amazon no tiene nada que perder. Al contrario. Con esa calidad de presupuesto. Pueden lograr una chingonería. Y bueno. Pues esperemos que encuentren las piezas correctas. Lo que acabo de situar. Es un dream. Dream team. El dream team. Imagínate. Pattinson como Bond. Cillian Murphy el villano. Y una película realizada por Nolan. De Bond. Oh. Imagínate. No. Estamos hablando de una película de más de mil millones que ganaría. Facilitos. Una buena interpretación. Una buena interpretación. Un buen. Tema cantado. Por Dua Lipa. Por Dua Lipa. No. No sé quién sea la de moda en ese entonces. Vaya a ser. Pero sí. Sí. Ya me lo estoy imaginando. Y sería un madrasazo. Pero bueno. No sé qué opinar al respecto. Les acaba que venga otra de James Bond. Nunca se va a acabar James Bond. Pregúntenle a su jefe. A su abuelo. Todos. Todos han crecido. Es una generación tras generación tras generación de James Bond. Y no se va a acabar. Va a seguir. Y ahora que la tiene Amazon. Menos. ¿Creen que logran superar a las de Daniel Craig? Daniel Craig tiene muy buenas películas de Bond. De repente hay unas que no. Como esa. ¿Cómo se llama? La Quantum Solace. Qué asco cabrón. Esa está malísima. Pero la Casino Royale está buena. Y luego la ¿Cómo se llama? La de Spectre. Spectre. Está buena. Y la última. Pues más o menos. Sí. No está tan culera. Entonces. Yo creo que se puede hacer algo bien. Sí se puede. Hay posibilidades. Sí. Y ojalá que se haga un peliculón loco. Aquí tengo ya la carta de favorito. Vamos a ver quién se queda en el papel. Pero si usted quiere que sea un éxito. Pues pongan a Robert Pattinson. Si quiere que no. Pues ahí ponga cualquier otro cabrón. Pero yo digo que este es el gallo. Y espero que así sea. Pero bueno. Díganme su opinión al respecto de todo esto. Que estuvo muy chismorrongo. Muy sabrosongo. Y vámonos al siguiente. Pues chismorreo. ¿Cómo va? Como se va en la sección de noticias rápidas. No puede faltar en el canal. Nunca. En este canal. Y en esta ocasión tenemos mucha más que buena información. Como que ya planean un universo de Mattel. Sí. Tras el éxito de Barbie. Que es un éxito descomunal. Increíblemente bien que le está yendo. Además. Pues están confiados del éxito de las nuevas Tortugas Ninja. Sí. Así que a darle a tomos. Yo no sé cómo están confiados de esto. Costó un mineral. O sea. Esta película animada no costó barata. Es un ferionón. Son 300 millones que no se incluye en marketing. No mames. Es un dineral. Aunque les voy a decir algo. Quizás usted lo sepa. Quizás no. Es que yo soy fan de las Tortugas Ninja de toda la vida. Pero ¿saben qué es lo que más hace paro a las Tortugas? Y no es su taquilla. Son los pinches monos. Las figuras de acción. Siempre que sale. Una nueva línea de figuras de acción de las Tortugas. Siempre se vende muy bien. Por lo menos las primeras waves. Las primeras oleadas de figuras. Se venden como pan caliente. Son muy coleccionables. Entonces. Esta no es la excepción. Entonces quizás con las puras monos. Con los puros monos. Ya se apagó la película. Probablemente. Pero bueno. Vamos al chismorrongo. Total. Al parecer Tom Cruise no se encuentra nada feliz con el desempeño de la más reciente entrega de misión. Imposible. Sentencia mortal. Al parecer. Culpa Paramount. De haber elegido un fin de semana muy cerca de otros grandes estrenos. Yo creo que si eso fue un problema. Que también otros estrenos de Paramount han pagado el mismo precio. Si. Porque estrenarla cerca de otros que te van a chingar. Ya pasó con Dungeons and Dragons. Y que la siguiente semana fue Mario. Y le dio en su madre. Tampoco es que fuera buena la otra. Pero si. Pudo haber brillado un poco más de no haber competido. Y aquí se repitió la misma historia. Una semana. Para Misión Imposible. Que no le fue muy bien. Y a la otra le pones una competencia. Que le quita de todas las pantallas de IMAT. Pues la chinga ¿no? Entonces actualmente solo lleva 380 millones a nivel mundial. Lo cual es una miseria ¿cabrón? Para una película de Tom Cruise. ¿Entiendes? Tom Cruise es Tom Cruise ¿cabrón? Mínimo debería llevar ya 800 millones. ¿Dónde está esa lana? No va a llegar ya. Eso es triste. Y es una pérdida. Aunque creo que es una muy buena película. Está buena. Digo he visto porquerías como Rápido Furioso. Y dices tú que mamá la vi ¿no? Y esta está de ¡ay qué padre estuvo! Digo tiene... No es la mejor película de... De... En cuanto a trama. Pero a nivel de... De emoción y acción está bastante bien. Pero bueno la gente es rara ¿no? Y bueno hablando de fracasos de Paramount. Hablando de Transformers Rise of the Beast. O el despertar de las besías. Tampoco alcanzó las metas que tenía la compañía. De ahí a que estén replanteando los otros proyectos de la franquicia. Donde la quieren contar con G.I. Y yo madre no lo hagan. No lo hagan. Entonces ya tenían avanzadas tres películas más de Transformers. La de Megatron. De él solo. La otra de Transformers de las puras bestias. Y la de... Otra de Transformers de la primera generación. Sin contar la animación. Son cuatro. Yo creo que tienen que eliminar alguno de estos forzosamente. Porque no se pueden hacer todos. Que eliminen la de Megatron. Porque querían poner a Jared Leto cabrón. No por favor. No. No. No ven que les carga la chingada. No entienden. Que mal. Que mal que no sepan hacer películas de Transformers. Porque si supieran hacerlas bien. Wow. Serían joyas. De la cinematografía. Y no deberían ser como lo que son ahorita. Que son películas ahí para morritos cabrón. Así que. No debería ser así. Deberían ser unos peliculones. Pero perros cabrón. Que mal. Que no la sepan hacer cabrón. Pero bueno. No me sorprende. Paramount también están hombros rojos. Por cierto. Y bueno. Al parecer Warner tiene planes de realizar una serie de la franquicia de Mad Mads. La cual sería una especie de semi reinicio. Si. Pues es que. No mames. Ni modo que continúen la franquicia. Donde está. Es un desmadre. Claro está. Esta no va a llegar. Si no está después del estreno de la película de Furiosa. Furiosa. Que no sé cuándo llega. Se supone que el siguiente año. Que es con mi preciosísima Anja Taylor-Joy. Entonces. Yo creo que esta serie llegaría hasta el 2026. Pero ahorita ya está en planeación. O sea. Está en. En conceptualización. Se le llama. Que es cuando tienes un proyecto con el concepto de la idea. Y ya lo vas a ir armando. Todavía está en pañales el proyecto. Pero sí lo están ideando. Lo cual está bien. Creo que funcionaría muy bien. Una película. Una película pendejo. Una serie de Mad Mads. Sobre todo después de haber visto lo que hicieron ahorita con esta madre de Twisted Metal. Y que les quedó. A mí no me gusta. Pero le ha ido bien. Pues imagínate que no puedes hacer con Mad Mads. Maravillas. Pero bueno. Todo parece indicar que Giano Reeves aparecerá con un personaje secreto en la serie. ¿Es serie? Sí, ¿no? De Star Wars de Acolyte. Sí. Hasta ahora no se sabe nada. No se sabe qué personaje es. Pero. Como usted sabrá. Desde hace tiempo. Se viene rumorando que él quería sumarse a la franquicia. Porque él es fanático de Star Wars. Y quería un personaje que fuera chingón. Si no, no lo iba a ser. ¿Y quién más puede ser tan chingón del universo expandido de Star Wars más que Reevan o Darth Reevan? Pues sí. Si quieren a Keanu. Como Reevan. No mames. La rompes, cabrón. Es John Wick, cabrón. O sea, sería un madrasazo. Súper madraso. Entonces, esto es lo que se sabe. No está confirmado. Pero si se hace. Ya sería un milagro, cabrón. Porque no mames. Star Wars parece estar maldito. Ojalá, ojalá que sea así, ¿no? Pero bueno. Secret Invasion reveló que el personaje de Rhodey o Rhodes fue reemplazado desde los eventos de Civil War. O eso es lo que te dan a entender, ¿no? Por lo cual. Todas las apariciones posteriores de este realmente no se trataba de él. Era el Skrull haciéndose pasar por su compa, ¿no? Qué horror, cabrón. Obviamente, ahí les va. Está ahorita la incógnita. Y con eso nos querían dejar. Porque la explicación se da en el intro o en el inicio de la película de Armor Wars. Ah. Mira tú. Qué pinches listos. Y así es como funcionaba el MCU antes, ¿no? Que dejaban una pista así como muy, muy ambigua. Y llegaba a un... Tenía que resolverse dicha pista en un siguiente proyecto correlacionado. Que se dejó de hacer y quedó deulta de la rechínada a partir de la fase 4, ¿no? Pero bueno, parece que están retomando el camino, ¿no? Sin duda va a ser importante Armor Wars. Y sobre todo para saber qué realmente pasó aquí. Muchos dicen que este Civil War puede ser posible por la bata. O sea, aunque no mames, una bata con tres años con la bata puesta. No, esta era toda zurrada, toda jedionda, ¿no? Quizás no. Ya veremos. Total, a pesar de que la película de Renfield no resultó ser el éxito que se esperaba. Porque no le fue muy bien que diga. No estaba tan mala, pero no le fue... Es que algo cafina, ¿no? Bueno, está pasable, ¿no? El director que es Chris McKay, que es un muy buen director, debo decirlo. Tiene desde ya el concepto para la secuela. Y es que su idea ahora es que Drácula se enfrente a Van Helsing. Entonces no sería Renfield, tendría otro nombre. Porque es referencia nada más a Drácula, ¿no? Al parecer sería una precuela y regresaría a Nicolas Cage. Si se hace así, estaría padre. Yo no soy muy fanático de la actuación de Nicolas Cage. De repente me parece como muy exagerada, ¿no? De repente es buen actor, de repente no. Pero bueno. Como Drácula está padre. Entonces sí, ver una precuela contra Val Helsing sería interesante. Debo decirlo. Todavía no es oficial, pero sería interesante. Total, el proyecto de la película de Hot Wheels, sí. Sigue su desarrollo de la mano del talentosísimo J.A. Abrams. Quien declaró recientemente que la película presentará personajes, ay Dios santísimo, reales. Y un viaje emocional, chinfla su madre. Por lo cual no será solo una película para niños. Más, ay Dios santo, cabrón. Así que esperen algo parecido a Barbie. I'm a Barbie girl. I'm a Barbie girl. Ay, no sé. J.A. Abrams también es como de no jodas, cabrón. ¿No? Revuelca todo y de repente todo queda pinche. No sé, no sé. Yo tengo cero expectativas con esto. Pero si me equivoqué con Barbie, me puedo equivocar también. Me equivoqué en que fuera exitoso, ¿no? Pues vamos a ver si esto resulta bien. La verdad no creo posible, pero nunca digas nunca. Total, la película de Super Mario Brothers es un éxito tan grande que logró aumentar las ganancias de Comcast. Quizás usted no conozca Comcast. Pero Comcast es la compañía que se forma de otras compañías como Universal, ABC y otras más, ¿no? Creo que es NBC, NBC, sí. Y no mames, aumentó un 60% las ganancias de la compañía correspondiente al año anterior. O sea, el año anterior no ganaron tanto y en este año ganaron más por Mario. Esto explica por qué desde ya están preparando múltiples proyectos adicionales de la franquicia, montones y amadres y rápido porque se han topado con una mina de oro. Claro, claro. Peliculón, ¿no? De hecho, por cierto, aquí en México, en mi rancho, la van a restrenar, sí. Porque la película, la gente, ahí les va, en ciertos cines donde ya la quitaron, la gente aún preguntaba, no una ni dos, muchas personas, si ya no estaba en cartelera o si no sabían dónde estaba. Porque era como la película favorita de los chamacos y de repente los papás, que son muy ingratos, debo decirlo, dejaban a los chamacos en el cine y si iban a hacer sus compras, pero viendo la película de Mario, ¿no? Y ahí los dejaban que la vieran dos, tres veces, ¿no? Entonces, por eso la película va a regresar a los cines. Aquí en Mexicamburros, por cierto. No sé en otros países, pero aquí sí. Y bueno, ya habíamos comentado antes que Paramount planeaba una serie de la más reciente versión de las Tortugas Ninja. ¿Se acuerdan que lo dijimos hace varios videos? Es decir, me refiero a Mutant Mayhem. Mutant Mayhem, perdón. O si no, se llama en español Caos Mutante, ¿no? Pues bien, el señorito productor que es Seth Rogen, que es productor de este proyecto y de esta nueva versión, confirmó que sí, que viene una temporada la cual ya están haciendo, pero no solo eso, también una segunda temporada, ¿no? Y estas ya están en estos momentos en desarrollo, tanto temporada uno como temporada dos. Entonces, sin duda están confiados del éxito, pero yo les dije que es el secreto de esto. Probablemente el gran secreto es que ya no hay una serie animada de las Tortugas ahorita. La anterior, que era Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, ya se canceló. Entonces va a tomar el lugar este proyecto de la película y la serie basada en la película tomará el lugar de las Tortugas Ninja en estos momentos. Es decir, que todas las nuevas figuras y toda la nueva línea de figuras que van a salir probablemente se van a basar en esto. Y si se van a basar en esto, no mames, van a ser un madral de figuras, güey. ¿Y qué creen? Todas se van a vender. Todas. Porque les dije, las primeras waves o oleadas de figuras de las Tortugas se venden súper bien. Quizás ya después cuando aflojan y ya sacaron muchas, ya no. Pero por lo menos las primeras sí. Y no es que sean poquitas, cabrón. Son millones. Millones de figuras que se venden. A nivel de ganancias, un madral, cabrón. Por eso lo están haciendo. Entonces probablemente no es que estén anticipando un gran éxito en cines, sino el éxito en la venta de productos. Porque las Tortugas son expertos en vender productos. No vendían hasta sopa en lata, cabrón. Una huevoca. Y eso sí, las Tortugas venden muy, muy bien su merchandise. Pero bueno, al parecer Mattel, sí, pretende crear su propio universo cinematográfico. Esto tras ver el éxito de Barbie. Sí, desde ya se están preparando secuelas de Barbie. No una ni dos. Ya les había dicho que querían hacer una secuela de Barbie y también una película de Ken. Propia de Ken, ¿no? Además, Matt Steele regresa. Sí, porque muchos preguntaban, ¿por qué Matt Steele no está en la película? Porque van a hacer su propia película de Matt Steele. Otra. No sé si vaya a quedar bien. La anterior quedó cuero culera, cabrón. Estaba bien pinche, cabrón. Aquí está la reseña del canal de Matt Steele. Pero ahora quieren hacer la más perrona. No sé cómo la van a hacer, pero está designándose un equipo importante. Otras licencias de la juguetera también están en camino. Esta película de los robots, esos rojos y azul. Y un montón de cosas. Así que prácticamente se ha creado un monstruo gracias al éxito de Barbie, ¿no? La película de He-Man, aunque no la va a hacer ya Netflix, están buscando un tercero para tener la coproducción. Se supone que podría ser Amazon. Entonces, agárrense porque viene de esto. Y en un próximo video les voy a contar más planes que vienen de la nostalgia al cine, debo decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas al respecto? ¿Les agrada que hagan serie de las tortugas caos mutante? Pues la animación se ve poca madre. Si van a lograr ese tipo, que yo no lo dudo mucho, ese tipo de animación en serie sería increíble. Es que apenas la voy a ver, ¿para qué les miento? Pero desde los trailers se ve bonito. Ya viéndola en el cine voy a decirles qué pedo, ¿no? Ya estoy por verla. De hecho, estoy regalando boletos. Si es de Guadalajara, usted puede ir gratis. Así que síganme en las redes, en Facebook y todo. ¿Creen que se vea una idea el universo de Mattel? Pues bueno, eventualmente íbamos a llegar ahí. Eventualmente iba a pasar. No, los superiores no van a durar para siempre. El cine busca caminos nuevos, busca cosas que den dinero. ¿Y qué creen? Acaban de descubrir que la nostalgia y productos de tu infancia te dan mucho dinero. Y entonces, pues de ahí vamos a colgarnos también. No van a desaparecer los superiores de la noche a la mañana, así como pasó con el género de terror. En su momento, que era el género número uno en los ochentas, se fue diluyendo y el terror ahí sigue, ¿no? Va a pasar lo mismo con superiores. O sea, se va a diluir un poco, pero no va a dejar de existir, eso sí les digo, ¿no? Pero bueno, es el futuro. ¡El futuro estoy viejo! Sí, pero bueno, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto de lo comentado aquí. Dígame, ¿qué opinan sobre lo que pasa con Dragon Ball en live action? Que no llegará pronto, pero sí viene. ¿Qué opinan sobre lo de los planes de la nueva James Bond? Que creo que si la hacen como lo estoy planteando sería una locura. Y la noticia rápida es que estuvieron sabrosonas. Dígame su opinión absolutamente de todo. Usted ya sabe, aquí en los respectivos comentarios. Si no estás inscrito, pues el pinche pícoro, hijo de la chinga, está chingón, ¿no? Se les va a aparecer de noche por debajo de la cama y les bájala las patas con sus manos largas. Mejor no. Suscríbanse, activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos al canal. Hay videos todos los días de distintas cosas como este informativo, hay videos de reseñas, noticias rápidas, también hay de tocho un poco en la mañana hasta la noche. Para que siempre tenga su campana activada, si YouTube no te avisa que puede llegar a pasar de todas maneras, metas el canal cuando pueda y así no se perderá de las cosas nuevas. Gracias por darle like y gracias por compartir este video. Si a usted le gustó, denle un like, compártelo con sus primos, con sus vecinos, con los compañeros de la escuela, con la tía, con la abuelita, en todos sus grupos, en todas sus redes para que más gente conozca este contenido y se sumen a esta comunidad del canal. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, en todas las redes sociales del canal. Me falta agradecer a los que nos apoyan siempre para que el canal siga adelante y que siga asistiendo, los que hacen sus donaciones en los en vivo, los que ponen patronos, los que ponen pipar, los que nos dan una donación en los comentarios como Supertanks o los que nos compran algún producto del canal como el chingosísimo Hotels Crack o lo que vendemos en el teléfono virtual que es los domingos a las 11 de la noche en el horario de México que es el bazar en línea o el bazar virtual. Sí, tenemos muchas ventas, muchos productos, muchas cosas chingonas para que se suma a su colección. Recuerden que también tenemos playerita, las puede comprar dando a su correo ventascritica arroba gmail.com Ahí hace su pedido, las puede pedir en toda la talla y todo. Y bueno, también nos puede apoyar como amigos del canal, se puede sumar de 19 pesitos, una opción de 49 pesos, una opción de 200 y una de 4.99 para que, bueno, aparezca aquí al final en todos los videos y todo este tipo de cosas. Ya saben que todos aparecen aquí, tienen videos exclusivos, tienen insignias, tienen emoticons especiales y en los en vivo su nombre está acá en verde que eso ayuda a que sea más fácil que yo los salude, los lea y todo. Los en vivo son de manera random y el domingo ya les dije a las 11 de la noche que es el tiángel virtual o el bazar y ahí los veo pacotorrear. Si usted quiere ayudar al canal pero no tiene un peso, no tiene usted nada, bueno, no importa, puede ver los videos completos, ayudar a dar like, ayudar a compartirlos, nunca los descarga de manera ilegal, que eso no nos ayuda a nadie, nos perjudica este canal, video de las vidas y los señores a nosotros los patrocinadores. De ahí viene todo el billeye, todo el presupuesto, todo el mono y toda la dana, toda la feria, todo el billeye, todo el barro, toda la plata para poder seguir haciendo videos nuevos. Así que véanos siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde tu compu o si no, desde tu laptop, sino desde la aplicación de tu teléfono, tu tableta, tu consola de videojuegos. Donde usted no sea oficial, siempre nos va a ayudar a poder seguir haciendo videos nuevos todos los días. Así que pues muchas, muchas gracias. Y bueno, termina aquí el videíto, me gustaría saber su opinión y nos vemos hasta la próxima. ¡Entrega! ¡Suscríbete al Baraj!